Música Sirva el leguino a mi copa Quiero un pomar a llenar Vengo con el alma rota Y esto me ayuda a olvidar Traigo una pena clavada Y es la que quiero sacar Pues la mujer que yo amaba Con otro se va a casar Música Pero que voy a hacer para olvidar su amor Será mejor morir, esto es más fácil que el dolor Una pena clavada me llevo de recuerdo Una pena clavada me llevo de su amor Una pena clavada me llevo de recuerdo Una pena clavada me llevo de su amor Nada me importa la vida De nada sirve llorar Pues solo el vino mitiga La pena que me hace llorar Traigo una pena clavada Y es la que quiero sacar Pues la mujer que yo amaba Con otro se va a casar Pero que voy a hacer para olvidar su amor Será mejor morir, eso es más fácil que el dolor Una pena clavada me llevo de recuerdo Una pena clavada me llevo de su amor Una pena clavada me llevo de recuerdo Una pena clavada me llevo de su amor